¡Ahí! ¡Está conté! ¡No hace! ¡Hola, hola! ¡Buenas tardes! ¡Buenas, buenas! ¡Hola, no hay nadie! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Y se marchó! ¡Hola, buenas tardes! ¡No veo comentarios! ¡Veo personitas conectadas, pero no veo ningún comentario! ¡Ah, ya! ¡Christy, buenas noches! ¡Saluditos! ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chiquillas hermosas? ¡Hola, Janirea! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, noches! ¡Casi ya! ¿Cómo están? Mientras que se conectan otras poquitas, voy a compartir mi clase. ¿Vale, chicas? ¡Por favor, sí! ¡Qué bueno, Cristy! ¡Cristina Cortés! ¡Hola, Cristy! ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! ¿Cómo están, chicas? ¡Buenas tardes, chicas! ¡Denme unos minutitos, por favor! ¡Por favor, sí! ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Vamos a comenzar! ¡Buenas noches, chicas! Primero que nada, agradezco la invitación de mi amiga del alma, Gisela Celaya, a su página tan hermosa, Artística Cel. Y, bueno, chicas, pues, para las chicas que no me conocen, veo puros perfiles conocidos. Pero, para las que no me conocen, mi nombre es Nan Aboites. Vengo de la página de Tallitos Nan. Por si, eh, gustan ir a echar un vistazo, chicas, a mi página, se los voy a agradecer. Y más si me regalan un like, ¿vale? ¡Sí, Cristina! Con nuestro color favorito. Es que hoy venimos en modo Barbie. Hoy venimos en modo Barbie, aunque sea nada más en el color de la ropa. ¡Hola, Aidee! ¡Ay, muchas gracias, Aidee! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Cristi, no me digas! Espero que se mejore muy pronto. Bueno, chicas, pues, vamos a comenzar. Vamos a hacer un dulcerito con una imagen de Barbie Peque, ¿vale? Nuestra Barbie Peque va a medir aproximadamente 12 centímetros, ¿vale, chicas? ¿Qué es lo que mide nuestro botecito? Yo aquí ya forré mi botecito en color negro, ¿vale? Ustedes pueden cambiar. ¡Hola, Malú! Carmen Arváez, buenas noches. ¡Gracias, Aidee! Titi, buenas noches, chicas. Ustedes pueden cambiar el fondo del bote, ¿vale? Pero en cuanto ustedes vean que esté terminado el botecito, les aseguro que no va a querer cambiar. Entonces, ¡Hola, Gennedy! ¡Buenas tardes! Imelda, saludos hasta Argentina. Beatriz López, saluditos hasta Bolivia. Me encanta, me encanta que estemos conectadas de todas partes del mundo. Muchas gracias por estar aquí, chicas. Gracias por acompañarme. ¡Hola, Norita! Deja esa almita que se está rascando. ¡Hola, Karina! Sí, ahorita la moda es andar en modo Barbie, aunque sea nada más en el color. En el color, porque en el cuerpo nomás no. ¡Hola, Pomponia! Sí, ¿verdad que sí, Pomponia? Te desapareces mucho tiempo. Y si no me invitan a otra página, tú no te apareces. A ver, dime, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, bienvenidas sean todas las chicas que se van conectando. ¡Hola, Adriana! ¡Buenas noches! Rosada, sí. Hoy vengo de rosada. ¡Ay, Cristi! Primeramente, Dios, todo va a salir muy bien. Vas a ver. ¡Hola, Almita! ¡Córrele, ve por tu pan! En lo que empezamos. ¡Corre, corre, corre! ¡Olga Fonseca! ¡Hola, Almita! Ni ropa ni cuerpo. ¡Ay, Malú! ¡Hola, Sandrita! Bueno, chicas, vamos a comenzar, porque si nos vamos a pasar todo el tiempo saludando, pues nunca vamos a terminar. ¿Vale? Chicas, para nuestra Barbie, vamos a utilizar media bolita, ¿vale? Para realizar la carita, ¿ok? Miren, chicas, nuestras bolitas siempre traen aquí una marquita. Esta marquita es un circulito con muchos puntitos. A veces trae como un triangulito también con muchos puntitos. Ese es nuestro punto medio de nuestras bolitas. Primeramente, Dios, Cristi, vas a ver. Y ve, buenas noches. Vamos a tomar ese punto medio de nuestra bolita, chicas. ¿Ok? Ese punto medio. Y vamos a jalar hacia los costados. ¿Ok? Es una media bola, chicas. ¿Vale? Media bola. Ustedes hacen su trazo derechito. No lo vayan a hacer derechueco como yo. ¿Vale? Ah, ok, Almita, está bien. Mariela, buenas noches hasta Venezuela. Ok, chicas, ya que tengamos partida nuestra bolita, vamos a tomar nuestra cinta métrica y vamos a medir desde donde está cortado a la mitad nuestra bolita hacia enfrente 1.5 centímetros. 1.5 centímetros, chicas, todo alrededor hasta llegar hasta la otra marca. ¡Mireya! Bendiciones también para ti. Milagros, buenas noches. Chicas, si no las saludo, no se me vayan a molestar, ¿vale? Es que de repente tengo que bajar la mirada y pues ustedes saben que ya con la mirada hacia abajo ya no se ve. Voy a bajar un poquito más la cámara para que vean lo que estoy realizando, ¿vale, chicas? ¡Ja, de buenas noches! Bueno, ya que hayamos unido todos estos puntos, ya que hayamos más bien sacado todas estas medidas, vamos a unir estos puntos, ¿ok? Así, ¿vale? Ya unimos estos puntos y vamos a cortar... Vamos a cortar o a marcar más bien con nuestro cúter, chicas, con mucho cuidado, por favor, no nos vayamos a cortar. La primer marca que hicimos cuando partimos nuestra bolita por la mitad, esta marca, ¿vale? Esta. Hundimos un poquito nuestro cúter, no mucho, ¿vale? Con mucho cuidado, chicas, de no cortarse, por favor, ¿vale? Ya que hayamos partido o cortado nuestra bolita, vamos a rebajar desde la segunda marca, perdón, que hicimos, desde esta segunda marca hacia donde acabamos de cortar. Solamente vamos a rebajar, chicas, ¿vale? Es solamente unos cortes muy pequeños. ¿Vale? Yo, en modo flash, no... Voy rápido, chicas. No, yo voy despacito, ya está, me tardé en comenzar. Vamos a rebajar los costados. Ahora, chicas, ya cortamos esta parte de aquí. Ahora vamos a rebajar un poquito los costados, que son los que nos ayudan a formar la parte donde van los oídos, ¿vale? Entonces, ahí rebajamos, únicamente rebajar, chicas, y nos vamos parejito, ¿ok? Miren, yo solamente hice un corte muy, muy, muy pequeño. ¡Hola, Adri! Ayer no me saludaste, y yo me quedé llorando por eso. Yo dije, Adri, ya no me quiere. Ahora, chicas, ya que hayamos hecho ese corte, miren, nos tiene que quedar nuestra carita así, ¿ok? Vamos a rebajar un poquito más esta parte de abajo, que es la parte donde nos toca realizar el mentón. Barbie tiene su carita más afilada, ¿ok? Entonces, vamos a rebajar un poquito más en la parte de abajo, chicas, para formar el mentón. Un poquito más afilada la cabecita o la carita, el mentón. Checamos que nos quede parejito de los dos lados, chicas, por favor. ¿Vale? No nos vaya a quedar el mentón chueco. ¡Hola, Maru! ¡Ay, gracias, Maru! La verdad, no sé ni qué colores. Creo que es vino, creo. Miren, chicas, así nos tiene que quedar la carita, ¿vale? Así. Ahora, vamos a empezar a lijar. ¡Hola, Abby! Buenas noches, chicas. Bienvenidas todas, sean... Aquí, a este hermoso maratón de Barbie, en la página de mi amiga querida Gisela Celaya. Gracias, chicas, por venir al llamado. Chicas, empezamos a limar. ¿Ok? También la parte de enfrente, vamos a redondear. ¡Hola, Magda! ¡Ay, gracias, Magda! Es que, oiga, ahora sí me peiné. ¿Y quién vino? Mi labial. Es mi labial. Mi labial es color vino. Creo que sí vino. Es vino, pero se fue. No es cierto, chicas. Estamos haciendo un botecito, un botecito, y ahorita ustedes van a ver cómo lo vamos a decorar. Bien, padre. Se los prometo que va a estar bien, Padriuris, ¿vale? Y listo, chicas. Miren, así nos tiene que quedar la carita de nuestra Barbie. Mi, pi... No, mini no. Peque Barbie. Mini no. Porque mini, solamente para ser minis. No hay nadie más para ser minis. Que hay de Muñoz, que la tenemos aquí con nosotros acompañándonos. Ella sí, la máster. A Sol es jefe. A Sol es jefa. Hola, Milena. Buenas noches. Vero Meléndez. Jennifer. Lucy. Sí. De que... Les prometo que voy a poner todo lo que esté de mi parte. Ay, no. De mi parte no. Todo lo que esté de mí. Para que quede hermosa, ¿vale? Ahora, chicas. Ya que hayamos lijado bien la carita. Y ya no se vean los filos y ni los cortes ni nada de eso, chicas. Vamos a termoformar. ¿Ok? La termoformamos en color carne. Hola, América. Buenas noches. Yuti. Bienvenida. Vamos a tomar nuestro molde color carne, chicas. Lo ponemos a la plancha para que caliente. Y inmediatamente termoformamos nuestra mitad de la bolita. Tratando, chicas, de que cubra toda la mitad de nuestra bolita. Hola, Mari. Buenas noches. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué susto! Bueno. Todo lo que venga de mí, para ustedes. De mi parte, no. De ahí, no. Hola, Carla. Ahora, chicas, vamos a recortar, dejando más o menos un centímetro. Ya ves lo que me hacen decir. Acuérdense que estamos invitadas. Más o menos un centímetro, chicas. Vamos a dejar para poder pegar este sobrante a la parte de atrás de nuestra carita. ¿Ok? Buenas, las tengan las que van llegando. Yuty nada más se ríe. Qué bueno que estás contenta, Yuty. ¡Hola, amiga! ¡Ay, muchas gracias, amiga! Bienvenida a tu página. ¡Oh! Pues yo nada más les aclaré, Pomponia. Digo, por si se pensaban. Por si se pensaban otra cosa. Dije, no se vayan a emocionar. ¡Ah! Sí. ¡Hola, Mari! Estamos haciendo un botecito decorado de Barbie. Es un... No quiero decir dulcero porque no es así como que tan dulcero. Es un utilitario. ¿Vale, chicas? Un botecito utilitario. ¡Qué bueno, Yuty! ¡Qué bueno que estés aquí acompañándonos y que te estés divirtiendo! ¡Hola, Maritza! Listo, chicas. Miren. ¿Vale? Así nos tiene que quedar afiladita. Se tiene que ver la parte del mentón, la parte de la frente y la parte de donde van los ojitos y la nariz. ¿Ok? Ahora, miren. Esto de aquí, chicas, nos quedó un poquito grueso. Vamos a ponerlo sobre la plancha de esta manera unos cuantos segundos. Inmediatamente lo sacamos de la plancha. Ponemos sobre una base plana. ¡Ah, bueno! Si eres de mente ligera, yo ya no tengo la culpa. Ok, amiga. ¿Me traes algo? Y inmediatamente, chicas, ponemos sobre una base plana para que quede bien adherido a la parte de atrás y no queden estos bordes. ¿Vale? Ponemos sobre la plancha, sacamos, ponemos sobre una base plana, hacemos un poquito de presión. No mucha presión. ¡Hola, Ana María! Buenas noches. Por eso aclaré pomponía. Dije, para las que son de mente ligera, como pomponía. Y ya después, chicas, si todavía siguen quedando partecitas levantadas, vamos a rebajar. ¿Vale? De esta manera, para que nos quede lo más adherido posible. Miren, chicas, ¿ya vieron? ¿Ya vieron? Si todavía les queda, por ejemplo, como aquí o como acá, podemos volver a poner sobre la plancha únicamente nada más esa parte, chicas. Y la ponemos... No, Almita, no. No queremos que... No, Giselita, no te corre. Además, ya se fue a la tienda. ¡Ah, de la tienda! Listo. ¡Ah, ya sé qué le ibas a decir! Es más... Es más importante ir a la tienda que estar en la clase. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Almita? Vamos de una vez a darle calor a la naricita. ¿Ok, chicas? Le damos calorcito. ¡Sí! Ya ves, te conozco muy bien, Almita, te conozco. Ya lo puse. ¿Pues ya qué dice? ¡Hola, Maritza! Y le damos calor, chicas. Sacamos de la planchita y con una colita del pincel, con un acocador o con lo que ustedes tengan, pero que esté redondito, chicas, le vamos a dar altura a la nariz. ¿Ok? Barbie tiene su carita finita y, pues, por por ende, tiene la nariz muy pequeña. ¿Vale, chicas? Ok, Aidee, corre, ve. ¿Me traes algo tú también, eh? No, pues, creo que ya se volvió. ¿Alguien más va a ir a la tienda? Yo aquí las espero, ¿eh? Yo las espero. ¡Hola, hola, Clara! Buenas noches. No, Clara, apenas vamos empezando. Listo, chicas. Ahí quedó. ¿Vale? Ahora, vamos a pintar los ojitos, que eso es lo que no sé cómo los voy a pintar. Pero bueno, vamos a ver cómo los podemos pintar. Ok, a ver. Hacemos. Hacemos como que un cocolito. Pero hacia arriba, chicas. Yo recomiendo que cuando ustedes hagan este tipo de ojitos, chicas, yo casi no se los vengo manejando. Pero como es una Barbie, chicas, pues, la Barbie tiene ojitos casi, casi como de humano. Así como los de nosotros. Son como cocolitos. ¡Corre, Adriana, ve! ¿Alguien más? Digo, porque si no paramos la clase en lo que llega. No es cierto, chicas. No es cierto, ¿eh? No es cierto, chicas. Es broma. Y ahora, hacemos lo mismo con el otro ojito. Tuvieron todo el santo día, Chihuahua, para ir a la tienda. Y precisamente cuando... ¡Exacto! Y Almita, que no fue por su pan. Tuvo que mandar a su hermano. Hola, Gladys. Buenas noches. Es broma, ¿eh, chicas? Todo es broma. No se crean. Miren, ahí están los ojitos. ¿Vale, chicas? Ahora vamos. Vale, me pasas un... O tú, mi amor, por favor. Una tacita con agua, por favor. Vamos a pintar en color blanco la base de los ojitos. ¿Vale? ¿Eh? La mitad. Gracias. ¡Ay, qué graciosito! ¡Hashtag! Todas a la tienda, por favor. En lo que pinto ojos, córranle. Vayan todas a la tienda. Ah, sí, Almita, sí, claro, claro, claro que sí, Almita. Por eso pregunto si alguien más quiere ir a la tienda. Yo aquí las espero. Todo el día para ir al pan. Ah, no, al pan no, ¿verdad? A la tienda. No es cierto, Almita, no es cierto. Cotorrea, cotorrea. Ahorita me va a echar carrilla. Van a ver, chicas, van a ver. Esa Almita nunca se queda callada. Listo. Así pintamos el primer ojito, vamos con el otro. ¡Corre, Adri! ¡Ve a hacer lápiz! ¡Corre! ¡Corre, Adri! Si no nos vas a salpicar. Ya no hagamos reír a Adri, chicas, porque si no, con tanta risa, nos va a salpicar. ¡Hola, Liliana! ¡Buenas noches! Saluditos, Magda, Quiñones, hasta Honduras. ¡Ay, qué padre! Creo que nunca había tenido a nadie de Honduras. ¡Ah, sí, a Gisela, ¿verdad? ¡Ay, qué burra! ¡Ja, ja, ja, ja! Si Gisela es de Honduras, no le digan a Gisela que se me olvidó, por favor. Agárra bien su carita para que no salga volando. Y vamos a esperar a que seque un poquito, chicas. O déjenme pintar el segundo o darle bien la pintada, chicas, que no quede así todo grueso. Vale, vamos a quitarle bien, bien, bien. No a quitarle, sino a pintarle bien. ¡Cami, buenas noches! ¡Ja, ja, ja, ja! Me sacaron mis aguas. ¡Ah, ok, ok! Corre, ve a pelear con Aidee. ¡Ay, entretenmela tantito, Aidee! ¡Por favor! ¡Veremos pasar las tres carabelas! ¡Ándale! Primero veremos a la niña, no, a la pinta. Primero vemos a la pinta de la niña y diremos Santa María. ¡Hola, Tania! ¡Buenas noches! ¡Gracias, gracias! ¡Oh, bueno! Entonces no. Entonces no. Bueno, chicas, yo le voy a pintar sus ojos verdes. Creo que Barbie tiene ojos verdes. Y si no, pues ya le vamos a poner ojos verdes. Si no, sí, mi amor. Si no tiene ojos verdes, diremos que se puso pupilentes. ¿Vale? Por favor. ¿Mande? Sí, mi amor. Ok, con cuidado. Listo. A ver, chicas. Ustedes que todos lo saben y lo que no lo inventan, díganme. Díganme. ¿Son verdes o son azules? Si no son verdes, diremos que se puso pupilentes. Y listo, chicas. ¡Ah, caray! Se la sacó de la manga. Tus ojos son azules. Los míos también, chicas. Los míos también eran azules. Pero, ahora que estuvo lo de la ola de calor bien, bien dura, chicas. Pues, se me requemaron y se me pusieron café ceces. Se me pusieron color chocolatito. Ya se fue, ay, de... Que no hable, dirás, con desconocidas. Con desconocidas. Listo, chicas. ¿Vale? Ahora vamos a pintar la parte negra. Azules. Bueno, vamos, diremos, diremos que ese día ella se puso pupilentes. Porque ya estaba cansada de tener ojos azules. Entonces, como ya estaba cansada de eso, chicas, ella quiso probar cómo se le veían los ojos verdes. ¿Ok? Exactamente, a mí también. A mí también. Los tuyos igual. Y diremos que anda... Ah, perfecto, Tania. Me hubieras dicho antes de ponerse los verdes. De ojo azul y verde. Por solo la cabeza. Sí. Solamente ese tipo de ojos, yo los tengo. Cabecitos. Sí, mis hojas, mis hojas, mis hojas, mis hojas tapatíos. Y vamos a pintar la parte de la pupila en color negro. ¿Ok, chicas? Olor negro a sabache. Perfe... Hola, caro. Buenas noches. Pero de las chinguillas. Las lagañas. Ándale. Ándale, pomponía. Fíjate que me han dicho, me han contado, pomponía, que una buena lavadita con manzanilla. No es cierto, pomponía. Cotorrea, dicen las chicas, cotorrea. Que una... Ay, miren, ya le pinté aquí la carita. La boca. Que una buena lavadita con manzanilla. Cierto. Cotorrea, cotorrea. Listo. Ahí está. Hola, Marisosa. Buenas noches. ¿Ya vieron mi trapito improvisado, chicas? No, si les digo que conmigo aprenden muchas cosas, chicas. Muchas. Hasta improvisar un trapito para limpiar los pinteles. ¿Ahora qué, Aide? ¿Por qué te escondes? ¿Ya llegaste de la tienda? Hacemos las pestañitas. Ahí está. Ahí está. Y nos vamos con el ojito en la parte de abajo. Lo sacamos. También cuatro pestañitas. ¿Vale, chicas? Ahora nos vamos con los otros, con el otro ojito más bien. Te regañó el... Ay, esa almita. Ana Martínez me la regaló Margarita. Ya les había yo dicho, ¿no, chicas? Es un estupendo regalo de Margarita. Sobre todo, mi color favorito, chicas. Cuatro pestañitas abajo. Mira, hay que usar... Tengo estas... Tengo estas... Ándale, ¿por qué tiene esas manchas mi blusa? Marranilla. Ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Híjole! ¿Por qué la andas regañando, Almita? Tía y de siempre se porta bien. Además, ella me prometió que hoy se iba a portar bien. El rosa palo. Espérame, no me hagas reír. Además, mi color favorito es el rosa menos el palo de rosa. Ese sí no me gusta. Decía mi hija cuando estaba chiquita, ese no me gusta, mamá. Ahora le ponemos otras pestañitas más abundantes. Vale, sácame de acá una toallita húmeda, hija, por favor. Porque le hice un lunar a nuestra Barbie. Listo. Ahí quedó, chicas, ¿vale? Corre, mami. Y me sacas de acá la pintura amarilla, hija, por favor, para ponerle sus cejas. Porque va a llevar cabello rubio y ni modo que la ceja negra, ¿verdad, chicas? Van a decir que no le alcanzó para el tinte. Es una de las grandes, mami. Andas. Gracias. Doña Vistima. Y le ponemos sus cejas en color. Ahí está, no es. Me han robado. Me han robado, quizá. Le ponemos sus cejitas en color amarillo, chicas, porque el cabello lo va a llevar a amarillo, ¿vale? Rubio. Imagínense, rubia y con ceja negra. Aunque les voy a confesar, chicas. Yo era de esas personas que cuando, cuando hacía mis proyectos, allí en esos tiempos del 2018, cuando apenas empezaba, chicas, yo sí le ponía las cejas negras. Si tenía el cabello claro, rubio, castaño o como lo tuviera, chicas, siempre le ponía cejas negras. Hasta que una vez el maestro Edwin, me parece que fue el maestro Edwin, si no fue Edwin, fue el maestro Germán, que nos enseñó eso. Y dijo, por favor, no caigan, no cometan el error de ponerle las cejas del color, del color de las pestañas. Pónganle las cejas del color del cabello. Y yo dije, oh, sí es cierto. Sí es cierto, porque imagínense, chicas, se veía. Yo no me había percatado de eso hasta que vi una y dije, es cierto, sí tiene razón, se ven raras. Se ven dinámica. Vamos a llegar a 60 visores. Gracias por recordarme, Edwin. 60 visores, chicas, y se liberan moldes, ¿vale? Ahí está, miren. ¿Ok? Ahora, vamos a pintar de una vez la boquita. ¿Ok? Como son piezas muy pequeñas, chicas, vamos a hacerle la boca pequeña, como la mía. Más cuando me río. Y a ella se lo voy a pintar en color rosa neón, chicas, porque hoy estamos de rosa. Rosa neón. Ya no la regañes, almita. ¡Ah! 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 Listo. Ahí quedó. Ya nada más vamos a delinearla en color rojo. ¡Ah! Ya va quedando, ya va quedando, Maritza. Sí, 60 visores al final, chicas, por favor. Y se liberan moldes. ¿Vale? Apenas vamos empezando. Yo sé que apenas, que todavía no le ven el, todavía no ven el diseño, ya bien. Pero, chicas, les prometo que es un hermoso proyecto. Aquí y acá. Listo. ¿Vale? Ahora, vamos a dejarlo, vamos a pintarle de una vez la luz de sus ojitos, para que la dejemos secar en lo que decoramos el cuerpo y el botecito. ¡Hola, Mayrita! Teresa Silva, buenas noches. Entonces, ¿cómo están, chicas? Vamos a ponerle un círculo, un círculo, ¿eh? Un círculo o un punto pequeño, bueno, más grandecito en la parte de abajo. Y un punto pequeño en la parte de arriba. También, otra cosa muy importante, chicas. El brillo de los ojos siempre debe de ir hacia un lado. Por ejemplo, miren, a mí se me ve el aro de luz de este lado, porque mi aro de luz está de este lado, ¿vale? Está así, inclinado. Entonces, si ustedes ponen el toque de luz, el punto de luz, uno para acá y el otro para acá, chicas, tus proyectos van a parecer que están viscos. De verdad, chicas, ¿eh? Chéquenlo muy bien, observen muy bien sus proyectos y van a ver que eso es lo que sucede, ¿ok? ¡Ay, gracias, Maru! Hola, Lupita, bienvenida. La novia del hombre invisible. ¡Uy, qué tiempos, Lupita! ¡Qué tiempos! ¡Qué bárbara! ¿Cómo me abandonas? ¡Qué bárbara! Listo, chicas, ya terminamos la carita, ¿vale? Vamos a dejar que se seque, ¿vale? Mientras tanto, vamos a realizar el cuerpito. Ella va a llevar medio cuerpo, ¿ok, chicas? Únicamente medio cuerpo. Y para eso, vamos a poner en un palito de brocheta, para darle soporte, chicas, tanto a la cabeza como al cuerpo. Vamos a colocar nuestro molde, dejando dos deditos aproximadamente, chicas, de nuestro palito salido de lo que es el cuerpo. ¿Ok, chicas? Y pegamos nuestro molde del cuerpo. Este es el molde del cuerpo. Lo vamos a pegar por la parte más corta, ¿vale? Y lo vamos a enredar en este palito. ¡Hola, Evelyn! ¡Hasta Costa Rica! ¡Bienvenida! Listo. Aquí pegamos, cerramos más bien. Y vamos a cortar el sobrante. En la parte de abajo, chicas, sí lo vamos a pegar pegadito al cuerpo, a donde termina el molde del cuerpo. Sí me imagino, Lupita. ¡Ah, yo quiero uno! Yo quiero uno con miel. Y granola. O mermelada de fresa, por favor. El otro cuerpo lo dejo en la tienda. Y ahora, chicas, esta es parte del cuello, ¿vale? Esta es una tirita, esta no va a venir en la hoja de moldes. Este mide medio centímetro de ancho, ¿vale, chicas? Medio centímetro de ancho por... Déjenme ver. Déjenme ver. Siete centímetros, ¿vale? Medio centímetro por siete. Colocamos aquí pegamento, un poquito aquí, chicas, para poder pegarlo al palito. ¿Ok? Ah, ok, Karina. Haz muchos, porque somos muchas. Y todas queremos, ¿verdad, chicas? ¿La pedinche no la vieron? ¡Ah, híjole! Pues Karina está ofreciendo. Karina dijo, yo nada más le estoy diciendo cómo lo quiero. Con huevo estrellado. Ah, yo dije, ¿a poco saben rico? Te iba... De verdad, Lupita, sí te creí. Yo dije, ¿en serio los hot cakes saben rico con huevo? Bueno, de hecho llevan huevo, ¿no? Pero así... Listo, chicas. Ahora, esta es la... La blusita, pero todavía no se la vamos a... Bueno, sí, vamos a ponérsela. Esta es la blusita, ¿vale, chicas? Y se la vamos a colocar de esta manera. Siempre dejando las uniones hacia la parte de atrás. ¿Ok, chicas? Nuestra vista siempre debe de estar limpia, sin uniones. ¿Ok? Y de esta manera la vamos a colocar. ¿Ok, chicas? Tratando, o más bien, dejando todo parejo en la parte de abajo, ¿vale? En la parte de arriba, aunque no cubra bien, porque esa es la forma de la blusa. Hola, Mar. Sí, Mari. 60 visores al final. 60 visores y se liberan moldes. Yo sé que ahorita todavía no lo ven terminado, chicas, pero créanme que les daré un proyecto bonito. Vale, nada más por acompañarnos. Hola, mina. Híjole, mina, sí. A ti, como Karina va a poner los hot cakes, a ti te toca el cafecito. Te salió barato. El cafecito. Listo, chicas. Miren, así nos tiene que quedar. Ahora, yo para realizar, chicas, la parte de abajo de Barbie, yo hilvané estas tiras. Es organza, chicas, y viene con brillos, ¿vale? Y este es satín, ¿vale? Es satín en color fuchsia. La medida de estos va a venir en la hoja de moldes, en la lista de materiales, perdón, ¿vale? Y esta, chicas, se la vamos a pegar así. No, no tiene caso o no, no importa si no llega hasta la parte de atrás, chicas, ¿vale? Únicamente se la vamos a pegar en esta partecita de abajo. Como agua de calcetín. ¡Ah, no! No, de esa no queremos. No, queremos un cafecito de olla con mucha canela. La pedinche. La pedinche, ¿eh, no vino? Y de aquí, chicas, pegamos justo al ras de donde llega. El molde de la blusa y el molde del cuerpo. La oreja. No sé ni de qué hablan ustedes o de cuál oreja se refiere. Y pegamos, ¿vale, chicas? No importa que no nos cubra hasta la parte de atrás, chicas. Porque a final de cuentas, esta partecita de atrás va a ir, eh, va a ir pegada al bote, ¿ok? 62 visos, yo veo 58. Hasta con la novia del vecino. Ok, no le voy a decir a la esposa. Esposa del vecino de Lupita. Por ahí le están dando, por ahí no. Le están dando chanchullo. Para las chicas del extranjero. Chanchullo. Chanchullo quiere decir... ¿Qué? ¿Cómo se puede decir para que nos oiga tan feo? ¿Cómo, chicas? Ok, mina. Ok. No te tardes porque si no te vamos a dejar que traigas otra cosa, eh. Listo, chicas. Miren, ahí quedó. Ahora, vamos a realizar las manitas. ¿Vale, chicas? Vamos a enrollar las manitas. Recuerden, una manita izquierda, una manita derecha. ¿Vale? Aros... Ándale. Ándale, Adrit. No es cierto, no es cierto, no es cierto, Lupita. Cotorrea. Cotorrea, cotorrea. Hola, Lorenza. Buenas noches. Bienvenida. Yo tenía una amiguita que así se llamaba. Lorenza. O se llama. Lorenza. Muy buena niña. Inteligente. Voy a darle calorcito a las manitas, eh, chicas, para darle movimiento. Listo. Por eso no lo dije yo, lo escribieron aquí. Hola, Gabriela. Buenas noches. Estamos haciendo un botecito utilitario de Barbie. Lorenza. Lorena. Listo. Ahí está. ¿Ok? Ahora, vamos a pegar los bracitos de cada lado, ¿vale, chicas? Hacemos nuestro tradicional corte, este cortecito, cortecito, perdón, diagonal. Rebajamos un poquito, redondeamos justo donde hicimos el corte, chicas. ¿Vale? Aquí, hay que redondear muy bien. Y ahora sí, procedemos a pegar los bracitos. Recuerden, las uniones siempre deben de ir hacia la parte de atrás. ¿Ok, chicas? Por favor. Ah, Lorena. Ah, perdón. Bueno, pero ya les dije. ¿Por qué te dije, Lorenza? Perdón, Lorena. Bueno, esa manía yo ya la tengo de nacimiento, chicas. De cambiarle. Y eso que lo estoy leyendo. ¡Qué bárbara! Voy a regresarme a la primaria. Se las está regalando. Y pegamos el otro bracito. Mándeme, amor. ¿Otra vez? ¿A dónde? ¿Dónde, Carmelo? ¿Dónde, Carmelo? ¡Ah! ¡Ay, Almita! ¡Te pasas! Bueno, pero así se llamaba mi amiga, ya les dije. ¡Hola, Carmen! ¡Gracias, Carmen! ¡Gracias! Ahí está, chicas. ¿Ok? Vamos a ponerle alambrito. Aquí, a los bracitos. Déjenme levanto, chicas, por mi alambre. Porque se me olvidó. Chicas, la próxima semana probablemente vamos a empezar con... Libretas, ¿vale? Libretas forradas. Porque quiero empezar a sacar los apliques para los cuadernos de mis hijos. Yo luego me agarran las carreras. ¿Mándale? Sí, chicas. Hay que mantenernos hasta el final con 60. Lupita, ya es de nacimiento y la mayoría de ustedes saben, chicas. No es intencional. Discúlpenme. ¡Ascúsenme! Hola, Yesenia. Con decirle que hablo todos los días con Aidee y con Almita y a las dos les cambio el nombre. Lo bueno que a mi esposo no le cambio el nombre, sino imagínense. ¡Ya me hubiera divorciado! Listo, chicas. Ahí quedó. Ahora, vamos a terminar. ¿Qué hiciste? Ah. Yo dije, ¿qué tiraste? ¿Dónde quedó? Aquí está. Vamos a terminar la decoración de la carita. Ok, chicas. Vamos a maquillarla. Maquillarla porque eso fue lo que nos faltó. Sí, Almita, sí. Mande. ¿De dónde eres, Lorena? Estos son modismos mexicanos que tenemos aquí. Además de otras palabras que utilizamos. Como, por ejemplo, ahorita que les dije chanchullo. En rosa, chicas, las mejillas y en terracota la parte, la zona T, ¿vale, chicas? De la nariz, la nariz y la frente, ¿ok? Está enamorada. ¡Ándale! Inclusive a mis trabajos, chicas. La otra vez estábamos haciendo un bote de superhéroes. Es un dulcero de alcancía. De chile. ¡Ay, qué padre! Acúsala con tu mamá. ¡Hola, Sandra Cruz! Bienvenida. Y la zona T, chicas, debe de ir más en color terracota, ¿vale? Las mejillas sí se las vamos a poner rosas. ¿Ok? Ahí está. Ahora, vamos a realizar el cabellito. Yo saqué cuatro moldes, cinco moldes. En color amarillo. Chanchullo o trampa. ¡Ándale, Mayrita! Tú sí sabes. Y hoy no la saludaron. Desde el chile. ¡Ay, Mayrita, compórtate, por favor! Tú al mismo atrás con tu nombre. Sales muy... Sí. Aquí entras con tu nombre original de pila y sales con tres más. Vamos a poner... Ah, ya no les dije. Ya ven. Me están distrayendo. ¡Lorenza de chile! Chicas, ahorita les voy a explicar, ¿vale? Vamos a torcer de esta manera nuestro cabellito sin jalar y sin hacer tanta fuerza, ¿vale? Nuestro chinito nos tiene que quedar así. Ustedes van a encontrar los moldes así. Obviamente, chicas, ustedes tienen que hacerle estos cortes con el cúter, ¿vale? Son dos cortecitos que le tienen que hacer a este moldecito. Ahora sí. Lo ponemos... Lo ponemos sobre la plancha. Le damos calorcito. Y torcemos. Así, chicas, ¿eh? Sin dar tanta fuerza y sin aplastar tanto. ¿Vale? Lo dejamos ahí hasta que enfríe. Para que logremos este chinito bonito. ¿Vale, chicas? Chicas, ahora, estos tres que van a ir en la parte de atrás, también los vamos a torcer. Perdón, son dos los que van en la parte de atrás. Son dos. También los vamos a torcer, pero únicamente, chicas, en la parte de abajo, ¿vale? Porque es la parte que digamos que se va a ver. Todo yo, todo yo. Sí, ¿verdad? Miren, chicas. Aquí nada más damos un torcidito, nada más en la parte de abajo, sin hacer tanta presión y tanta fuerza. ¿Vale? Estos torciditos nos tienen que quedar así. Son dos, chicas. ¿Vale? Pues la del chile. Y a mí, gracias a Dios, me han tratado con cariño. ¿Quién? Ah, para que no te jalen el pelo. Se puso hasta la polera de Barbie para... Sí, hoy venimos en modo Barbie. En modo Barbie. Aunque sea nomás el color. Porque el cuerpo, pues no. Ese se quedó por allá. Ese se quedó en la época antes de la pandemia. Y el último, chicas, este sí lo vamos a torcer porque este lo vamos a utilizar para el flequito. ¿Vale? De un lado va a llevar doble molde para el fleco. Y del otro, pues únicamente va a llevar uno. Miren qué bonitos chinitos se hacen, chicas. ¡Hola, Laura! ¡Hola! ¡Oh! Tenemos que estar ad hoc. Mi playera. Mi playera. Es que tú no entiendes idioma chileno. Y, chicas, ponemos los dos moldecitos que van en la parte de atrás. Miren, por eso es que les digo que no deben de ir tan torciditos los de atrás. ¿Vale? Porque a final de cuentas, estos van a ir pegadito en el bote. Ponemos estos dos así, chicas, en la parte de atrás. ¿Ok? Como a ustedes más les guste. Si quieren que vayan encontraditos o si quieren que vayan separaditos. A mí me gustan más así, en contraditos, los chinitos. Miren. ¿Ok? Así es que aquí pegamos. Aquí le pegamos este moldecito de cabello. ¡Ay, Laurita! No te digo. Y acá. Están, están loquitas mis administradoras, Lorena. Bueno. Con una amiga como yo, pues cualquiera, ¿verdad? Es que quiere hacer lo de hoy. Es la Barbie. La Barbie Q. ¡Ay, mina! Óyeme, no. Aquí la chistosa soy yo. Somos las nuevas Barbies Transformers. Exactamente. Exactamente. Ahora, chicas, vamos a pegarle aquí el flequito. Pero vamos a pegarle primero el que va de este lado. Este que va de este lado. Ok, chicas. Le vamos a pegar este flequito aquí. No a la mitad, ¿eh, chicas? Vamos a pegárselo un poquito de lado. ¿Ok? Aquí. Un poquito de ladito, chicas. Y se lo vamos a fijar aquí, justo donde va la mejilla. Sin jalar tanto, chicas, para no deshacer estos chinitos que nos quedaron. ¿Vale? Y aquí, chicas, pegamos esta punta aquí para que no se nos levante, ¿vale? Hay que acomodar los cabellitos, ¿eh, chicas? Como ustedes comprendan que quedan bien, 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 bien pegaditos. Y bien bonitos, ¿vale? No me tardé cinco horas haciéndole esos chinazos. Hola, Andy. Buenas noches. Se te fue. ¡Ay, almita, almita! Y ahora sí, chicas, pegamos el primero, ¿vale? Aquí de este lado le vamos a poner dos. Déjenme ver cuál es, cuál se ve mejor. Este arriba o este. Así. O este. No, creo que este se ve mejor abajo. ¿Con quién habla tu hija? ¿Con el perro? Es que hoy les tocó vacuna a mis cachorritos. Les tocó vacuna antirábica. Valeria está platicando con ellos. O sea que lo loquito es de familia. Hola, Leila. Buenas noches. Gracias, Leila. Miren, chicas. Hay que acomodarle bien su flequito, ¿eh? Hay que acomodarle muy, muy bien su flequín. Su cabellito. Si se les hacen estos hilitos, chicas, hay que quitárselos, ¿eh? Recuerden que hay que limpiar muy bien nuestras, eh... Nuestros trabajitos. Y pegamos el último... Híjole, creo que le va a tapar el ojito. Y si se lo pongo para atrás, chicas, se va a ver muy abundante. Miren, ya no va a aparecer Barbie. Yo creo que nada más le dejamos uno, ¿no, chicas? O así. Bueno, ahorita checamos si le ponemos los dos. Y si se ve un poquito escurridito. Como que sí le hace falta. Ahí está, miren. ¿Vale? Mi hijo, sí. Sí está. ¿Sí está? Hay que acomodarle bien el flequito, chicas, de manera que no le vaya a tapar los ojitos. ¿Ok? Miren. ¿Vale? Así. Aquí pegamos este flequito al otro flequito. Se lo adaptamos, chicas. Es que se veía muy escurrido. Le faltaba flequito enfrente. ¡Hola, mi Rose, comadrita! Ah, es que vengo en modo Barbie, mis. En modo Barbie... Aunque sea nada más de la ropa. Y del color. Porque el cuerpo... Caben como 20 Barbies. ¡Hola, María de Jesús! Gracias, Andy. Te manda saludar a Andy y David. David. Te manda saludar a Andy. Ya somos 68. Estamos haciendo un botecito utilitario de Barbie. Listo, chicas. Miren. ¿Vale? Ahí quedó. Ahora vamos a ponerle su moñazo al mismo tono de la blusita. ¿Ok? Este es el moñito, chicas. Vamos a darle un poquito de calor. Nada más para que abombe un poquito. Y lo sacamos, chicas. Y hacemos el pellizquito aquí, justo en la parte de en medio. ¡Ah, sí! En modo barbecue. ¡Ándale, mina! ¿Ya te llevas así? No es cierto, no es cierto. Yo sé que es cotorreo. Porque es cotorreo, ¿verdad, mina? No es cierto, chicas. Ya saben. Cotorreen, dicen mis administradoras. ¡Ándale, mis! ¡Ándale! Me falta mi tinte. Eso sí. El tinte, por favor. ¡Listo! Ahora vamos a ponerle su moño. De este lado. ¿Vale, chicas? Aquí, justo donde pusimos nada más un molde de cabello. Le vamos a pegar aquí de ladito su moño. ¿Vale, chicas? Ahí me hubiera puesto un moño, ¿verdad, chicas? ¿Por qué no me avisan? ¿Por qué no me dicen? No se le vaya a olvidar su moño. Sí, ya sé, ya sé, este. Mis, no se preocupe. ¿Estás Barbie? Tan delgada. Sí, sí es cierto. No comen en un año. Tan rica que es la comida. Listo. Ahí quedó. Ahora sí, vamos a pegarlo al cuerpo. ¿Vale? Hacemos el orificio, chicas, en la parte de atrás. Casi pegadito. Aquí, chicas. Miren. Casi pegadito al final. No tan pegadito porque si no, no... Eh... Sí, es un moñazo. Moñazo rosa. No tan pegadito, chicas, porque si no, se nos perfora, eh. De más. Nada más de manera que entre el cuerpo de nuestra Barbie. Listo. Y vamos a pegar... A colocarle pegamento... Tanto al palito, como al molde del cuellito. ¿Vale, chicas? Al rollito del moñito. Eso sí. Eso sí, mina. Hacemos presión. Y se nos sale el pegamento, chicas. Hay que limpiar antes de que se seque. Para que no se vea... Ahí todo feo. Pobrecito rejuntado. A pura lechuga, ¿verdad que sí, mis? Sí. Aquí. Al que esté al lado de ti, Almita. Falta de confianza. Ah, yo quiero uno con mermelada de fresa. Ya está un asado. Se hace chicharrones, lomitos, habichuelas. Las habichuelas son unos frijolitos, ¿verdad? Chicharrones, pajaritas, cabecita. Ay, neumáticos. Ay, Adri. Yo todavía leyendo tu comentario. Hola, Carolina Salcedo. Chicas, estoy esperando a que seque. Ay, qué rico. Yo sí quiero un hackei. Yo quiero un hackei, por favor. Listo. Ahí está, chicas. ¿Vale? Ahora, vamos a decorar el botecito. Ya tenemos la Barbie aquí. Esta Barbie va a ir aquí, chicas. ¿Ok? Aquí. ¿Vale? Vamos a decorar ahora el botecito. Yo aquí corté varias tiras. En color fuchsia y en color blanco. ¿Ok? Vamos a ir pegando. Empezando desde la unión. Un blanco, un fuchsia. Un blanco, un fuchsia. ¿Vale, chicas? Para decorar nuestro botecito. Ay, este silicón me salió muy. Muy rejego. Hace mucho hilo. Pero si vieran que bien pega, chicas. Pega muy bien. Pero no me gusta porque hace mucho hilo. ¿Vale? A quien más confianza le tengas. Aunque no haya confianza. Con la pellizcada ya ganas confianza. Ja, ja, ja. por eso pellizca rico pellizca rico al de al lado para que no se queje te va a pellizcar a ti cuando te ve si eh si es cierto esa almita pellizca hasta con hasta con la mirada que si vieran que mirada tiene si vieran que mirada tiene me acusa acusala con tu mamá una cinta blanca una cinta estas cintas chicas son de un centímetro de ancho vale y ya va a a depender de lo alto que ustedes lo quieran colocar ok así 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 se agarra la confianza por eso pellizca rico yo sé lo que te digo aquí y acá listo si quedó ok chicas va un ay dios va un blanco un rosa un blanco un rosa vale es industrial fíjate que el silicón amarillo no me funciona si tengo si tengo lorena pero no me funcionó no me gustó más bien aquí chicas ya le batí de silicón déjenme déjenme ver si se lo puedo quitar y en medio chicas le vamos a poner esta cinta ok va a llevar esta cintilla aquí yo le voy a jalar un poquito porque me quedó un poco corta vale pegamos la primera parte o la primera punta y almita se aprieta su calzón ando de pelo suelto ay almita y pegamos déjenme jalar un poquito chicas para poder lograr llegar hasta la otra punta de cualquier manera aquí va a ir la Barbie esta Barbie chicas pues va a tapar esta parte de aquí vale es la señorita Abby jajaja ah ya jajaja a bichuela jajaja jajaja ay que bonito apodo le pusiste jajaja 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 aquí ok chicas aquí le vamos a pegar creo que le voy a poner su vestido más arriba chicas déjenme ver si se lo puedo despegar porque siento que el torso quedó muy largo no me gusta no me gusta su torso chicas siento que está muy abajo el vestido bueno aunque ahorita le vamos a poner una tira para que no se vea eso eh como se dice lo que le y el bane gracias marí así no es ese pueblito cual pueblito cual pueblito chalquito el bello no chalquito no chalquito si te quiere si me quiere a mi chicas estoy despegando únicamente con la punta de la pistola eh por lo caliente esto lo hice intencionalmente para que ustedes vean cuando no les guste algo chicas jajaja con la punta de la pistola lo pueden hacer jajaja recuerden que todos mis movimientos están fríamente calculados jajaja ahora sí chicas ah sí ahora sí ahora sí siento que ya está mejor el torso el torso se veía muy largo vamos a ponerlo más hacia arriba el vestidito gracias Beatriz no se veía muy largo a mí mira ahí ya se ve mejor ya viste se veía muy largo el torso chicas definitivamente no no me gustó no me gustó como se le veía miren estoy dejando más o menos un centímetro ok más arriba la faldita no sí chicas definitivamente ahorita lo van a ver y ustedes van a ver el cambio y van a decir ah sí es cierto sí se ve mejor miren ya ven listo inclusive hasta levantó más la faldita miren ven ahora le acomodamos muy bien el plisadito chicas dejen de levanto las manitas porque aquí le vamos a poner una tirita en color blanco ¿vale? blanco diamantado chicas también de un centímetro aproximadamente pensé que me había sobrado una tirita pero y este chicas se lo vamos a pegar justo donde está el plisado para que no se vea ok chicas esto lo hacen antes de pegarle la cabeza chicas para que no les estorbe el cabello como a mí ok ¿de qué hablan? ah sí es cierto veniste de madrugada ¿cómo que cocodrilos? aquí no hay cocodrilos bueno cuando hay inundaciones si salen los cocodrilos los popodrilos dice mi esposo ya ven no les miento ay aquí tenía una tirita chicas y no me dicen no no tiene chones pero no le vamos a dejar que venga un aire colado y que le alce la falda eso sí no se lo vamos a dejar ay sí miren chicas sí se ve mejor se ve mejor así chicas definitivamente ahora sí vamos a pegar la cabecita chicas se la voy a pegar al ras del bote justo donde está la unión para que tape esta unión chicas ok aprovechando que hicimos la muñequita pues hay que aprovecharla toda chicas y tapar la unión ok para que no se vea esa unión fea hacemos presión para que quede bien pegadita y no se nos mueva ay no mina son las mascotas más feas que pueden haber por acá se pausa chicas ay Marcela bienvenida ahora para que se te quite nos vas a hacer un recuerdito de porcelana para todas para todas verdad chicas la pedinche no la vieron miren ok ahora aquí le vamos a pegar estas orillitas del vestido y y aquí y vamos con la otra aquí y aquí listo dile a tu vecino que no se conecte que estás en clase miren ahí quedó chicas vale déjenle doblo las manitas porque se las se las desdoblamos para para ponerle la cinta listo ahí quedó ahí quedó ahora en la parte de atrás en esta partecita de aquí chicas va a llevar la palabra esta este esta aplicación chicas se la vamos a poner en el moño ok aquí en el moñazo listo ahí está vale chicas y en la parte de atrás chicas va a llevar la palabra barbie gracias le vamos a poner el fondo blanco y las letras yo las saqué chicas en color rosa le vamos a dar un poquito de calor a todas las las letras chicas todas las letras chicas no a todas las letras para darle un poquito de altura ok con nuestras manitas moldeamos vale para que no queden tan planos intercambio de calaverita ay marcela cuando gustes hola holguita bienvenida si estaría bien yo chicas ahorita les enseño mi calaverita voy a hacer unas calaveritas de adorno para la mesa vale para la mesa este para la ofrenda perdón y obviamente pásame mi calaverita que hice hija por favor mi calaverita de azúcar y obviamente chicas voy a dar clase ok es tallamos una una bolita ya se descalabró mi pobrecita calaverita miren tallamos la cabecita chicas y la vamos a colorear esta va a llevar todavía flores de este lado y vamos a hacer también calaveritas niño 20 pesos con 10 pesos lucy es broma gracias mina miren tallé una bolita chicas tallé una bolita para las chicas que gusten estar ahí miren le tallé los ojitos la nariz la nariz también está tallada chicas la parte de los pómulos esta parte de la 100 que aquí fue donde me dio el consejo y me dijo que se veía una calavera cachetona y dije ah bueno pues le hace falta entonces rebajar un poquito en los costados y se lo rebajé gracias mina ok mina pues ahí muy pronto las voy a dar gratuitas les voy a dar ay que feo se escuchó eso voy a dar la clase chicas voy a dar la clase en mi página para las chicas que gusten estar ahí te voy a cantar mi amor se las voy a dar a otro se me chispoteó se me chispoteó vale vale chicas muy pronto así es que estén pendientes de mi página que mi amiga Gisela ahora no puso ahí el enlace ahorita le voy a ir a dar su chanclazo para las chicas que quieran estar estén al pendiente chicas de las clases que doy en mi página vale gratis si mi página de tallitos chicas es que Gisela no puso el enlace alguien que corra y traiga el enlace por favor para ponerlo aquí abajito mejor el enlace este hay de si no es mucha molestia la mandona no la vieron y voy a sacar un circulito chicas para formar la el puntito de la y también le vamos a dar calo listo aquí chicas ya me hizo el favor hay de de traer el enlace de mi página vale chicas para las chicas que gusten visitarme ahí las espero chicas y si les gusta mi trabajo regalenme un like es gratis chicas y no cuesta nada ok ahora si miren ya pegué las letras en un fondo blanco vamos a dejar una pestañita una pequeña pestaña un margecito margencito perdón ya vamos a terminar chicas ya vamos a terminar recuerden la dinámica 60 visores al final y se liberan moldes ok ya voy a terminar chicas ya nada más le ponemos este listo ok y se la vamos a poner en la parte de atrás justo atrás de donde está la muñequita aquí y terminamos sellando listo ahí está chicas ya nada más vamos a ponerle unas florecitas aplicaciones como ustedes quieran chicas y lo que ustedes quieran vale al bote ahí quedó vamos a poner déjenme sacar mis perforadoras que fue lo que se me olvidó ah miren aquí tengo unas perforadas que me regaló mi amiga rosy ah porque yo tengo muchas amigas chicas muchas amigas miren vamos a ponerle estos que son como como coronitas y déjenme ver si encuentro otra coronita un moñito un moñito por acá acá déjenme ver si tengo otro moñito igual tengo una corona otro moño verde un moño aquí aquí este ah no es una flor acá tengo otro moño listo le ponemos el otro moño del otro lado y mire vale y le ponemos una flor por acá y le ponemos otra flor por allá no es solo de medio cuerpo y y no tengo otra florecita blanca pero tengo una estrella blanca tengo dos estrellas blancas una se la vamos a poner acá aquí arribita y la otra se la vamos a poner del otro lado acá ok chicas listo ahí quedó vale ahí quedó chicas y aquí quedó nuestra barbie ok chicas es un botecito utilitario no no tiene pies no tiene pies amiga es un botecito utilitario chicas lo pueden utilizar como lapicera yo lo voy a utilizar adivinen para qué se acuerdan que en una ocasión Mayrita me regañó si se acuerdan chicas o no se acuerdan que Mayrita me regañó y me dijo ese bote se ve muy feo si me dijo Mayrita entonces chicas yo lo voy a utilizar para mis pinceles son poquitos son poquitos pinceles gracias un botecito un botecito exacto exacto y aquí voy a meter todos mis pincelitos para que Mayrita ya no me regañe porque Mayrita si me regaña chicas ella si me regaña me dijo ese bote se ve muy feo listo ahí está chicas todavía aquí tengo uno mire listo ahí quedó para mis pinceles chicas si queda muy muy aguadito hacen falta más pinceles queda muy aguado y todavía le pongo dos marcadores listo chicas ahí quedó a verdad que si Mayrita ahora si ya se ve bonito verdad Mayrita ya no me vas a regañar es que Mayrita me regañó una vez y me dijo ese bote se ve muy feo así y yo dije ay Mayrita me regañó gracias Maru gracias Caro Lorena si estoy presumiendo mis mis poquitos pinceles que tengo gracias Andy Ana María Saide muchas gracias Sandrita Mina solo tres pincelitos y ya que tantos tantito gracias Karina Clara muchas gracias Almita Aide gracias a todas las que me acompañaron muchísimas gracias chicas les voy a liberar los moldecitos vale para que ustedes también realicen su botecito para sus pincelitos ok los moldecitos son para ustedes chicas muchas gracias por acompañar miren que bonita se ve miren chicas y en realidad no le estorba su vestidito eh ya vieron no le estorba su vestidito para nada y queda muy bonita ahí de perfil se ve bien a ver chequenla miren ahí se ve bien de perfil ya vieron que bonita se ve laura muchas gracias verito tú apenas tienes ocho pinceles gracias a ti hay de gracias a todas rosa maría andy una docenita no nomás son como cuatro caro ana martínez hay de evelyn muchas gracias chicas foto pal face foto pal face ahí está listo gracias mar marcela muchas gracias a adrid yo quiero es la cabeza de almita a esta esta chicas estén pendientes de mi página voy a dar estas clasecitas esta todavía le falta ponerle sus florecitas en esta parte de aquí va a llevar unas flores voy a hacer también de hombre que van a llevar su sombrero y quiero adaptarle también un sombrero a estas calaveritas van a ver chicas van a ser cuatro modelos diferentes que me traigan si mayrita a ti también gracias mayrita gracias clara muchas gracias a todas chicas gracias de verdad por acompañarme gracias por aguantarme así queda por la parte de atrás ok así queda por la parte de atrás gracias mina y bueno chicas las quiero mucho muchas gracias a mi amiga el alma Gisela Celaya muchas gracias Gisela por la invitación y gracias a todas ustedes que vinieron al llamado muchas gracias de verdad chicas por su compañía recuerdo que el año pasado hizo unas padrísimas igual así si es cierto yo yo me quedé se quedó reseteando mi memoria hice unas pero esas fueron grandes fueron así grandes chicas entonces chicas muchas gracias Gisela gracias por la invitación amiga y bueno chicas las quiero mucho nos vemos mañana en doble clase del Capitán América y Thor ahora si vamos a hacer a Thor las quiero mucho chicas gracias por acompañarme ya sabemos por qué por qué por qué por qué no hay pinceles ay qué malas son si nada más son como siete apenas hicieron en mi bote y miren chicas gracias chicas las quiero mucho que Dios me las bendiga y nos vemos primeramente dios mañana vale chicas adiós mañana les mañana les comparto los moldecitos de este proyecto vale adiós